Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva Viernes de la quinta semana de cuaresma Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo del 31 al 42 En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús Y él les replicó, les he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi padre ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena Sino por una blasfemia, porque tú siendo un hombre, te haces Dios Jesús le replicó, no está escrito en su ley Yo les digo, son dioses Si la escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios Y no puede fallar la escritura A quien el Padre consagró y envió al mundo Dicen ustedes blasfema, porque ha dicho yo soy hijo de Dios Si no hago las obras de mi Padre no me crean Pero si las hago, aunque no me crean a mí Crean a las obras, para que comprendan y sepan que el Padre está en mí y yo en el Padre Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán Al lugar donde antes había bautizado Juan Y se quedó ahí Muchos acudieron a él y decían Juan no hizo ningún signo Pero todo lo que Juan dijo de este era verdad Y muchos creyeron en él ahí Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para comprender el Evangelio de hoy Hay que volver a la pregunta que durante la fiesta de la dedicación del templo Los judíos hicieron a Jesús Si tú eres el Mesías, dinoslos claramente Jesús responde de dos maneras En los versículos 21 al 31 Revela su mesianidad Y en los versículos que nos conciernen ahora Revela su divinidad Los judíos intentan apedrear a Jesús por su afirmación Yo y el Padre somos una sola cosa La reacción de Jesús es tranquila Convencido de que sus acciones Han sido realizadas al aire libre Y proceden del Padre Los interlocutores que parecen reconocer las obras buenas de Jesús Justifican su persecución por las pretensiones divinas de Jesús Creen que el hombre Jesús se ha hecho Dios Cuando la verdad es que Dios es quien se ha hecho hombre Jesús refuerza sus argumentos acudiendo a la Escritura La segunda prueba más importante todavía son las obras Signos de su divinidad Porque a través de estas Jesús demuestra su íntima comunión con el Padre Sus enemigos de nuevo agarran piedras y le quieren eliminar Una vez más se suscita el tema crucial Blasfema porque siendo un hombre te haces Dios Por eso le quieren apedrear Su yo soy escandaliza a los judíos Los razonamientos de Jesús están llenos de ironía Él dice ¿Por cuál de las obras buenas que he hecho me quieren apedrear? Jesús les replicó No está escrito en su ley Ustedes son dioses En parte Jesús les da la razón Si él no probara con obras Que lo que dice es verdad Sería lógico en no creerle Si no hago las obras de mi Padre No me crean Dice Pero si las hace Y por tanto no tienen excusa Su ceguera y su obstinación Otras veces le tachan de fanático O de endemoniado O de loco Hoy lo tachan de blasfemo ¿Qué llegarán a ser los que escuchan la palabra que Dios envía? Dice El texto serán dioses Al final Jesús huye y se va al Jordán El mismo lugar donde Juan había bautizado Donde había comenzado su vida pública E invitó a los primeros discípulos a seguirlo Ahora es el lugar donde termina un periodo de su vida pública Nosotros pertenecemos a este grupo de los que sí han creído en Jesús Y le aceptamos con todo su estilo de vida Tal vez en nuestra vida como Jeremías No hemos tenido éxito en lo que emprendemos Porque sufrimos por la situación de nuestro pueblo Porque nos cuesta luchar contra el desaliento y el mal Ahora con esta pandemia Tal vez más de uno de nosotros está viviendo una etapa dramática en su vida Ojalá no perdamos la confianza en Dios Y digamos con sinceridad Como dice el Salmo En el peligro invoqué al Señor Y Él escuchó mi voz Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Mi refugio Mi salvación Mi escudo Como tuvo confianza en Jeremías Jesús igualmente experimentó lo que es sufrir Pero se apoyó en Dios su Padre Decía Mi alma está triste hasta la muerte Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y a tus manos encomiendo mi espíritu Jesús quiere que seamos fieles como Él en nuestro camino Y participemos en su dolor y en su triunfo En su cruz Pero también en su resurrección Que el Señor los bendiga Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Mira ya en el calvario La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones